El río Sogamoso es el afluente más importante del margen derecho de la cuenca del río Magdalena en Colombia. Este libro que estamos presentando hoy es el resultado de un convenio de una alianza entre Ecopetrol y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt. Gracias a este convenio hemos podido desarrollar un proyecto con el Instituto Colombiano de Petróleo, los biólogos, investigadores del Instituto Humboldt y por supuesto varias personas de las comunidades locales, pescadores, etcétera, en el cual estudiamos desde la parte de la cola del embalse del embalse de hidrosogamoso o la represa hasta la desembocadura del río en el Magdalena. Esta parte inferior justo en la boca es donde se encuentran las planicias inundables y los ecosistemas tenagosos de gran interés. Como resultado pudimos identificar 91 especies de las cuales 87 son autóctonas y 4 son introducidas. De la misma forma pudimos detectar la presencia de especies amenazadas al igual que una gran cantidad de información sobre los macro hábitats, sobre los micro hábitats y información de línea base que sirve para la evaluación, monitoreo del recurso pesquero en la región que es muy importante.